Levanta, tenés norma, tenés norma, tenés norma. Niña Estela. Niña Estela. Niña Estela. Niña Estela. Niña Estela, llevo un trapo pa' echarle aire a la misma. Niña Estela. Niña Estela. Niña Estela, le voy a traer un trapo de aire. Niña Estela. Niña Estela. Lo que pasa es que estaba llorando por lo nervioso de ayer y el niño que se alteró más. Niña Estela. Niña Estela. Niña Estela. Niña Estela. ¿Miscelas? ¡Júrate el cerrado! ¡Madre! ¿Miscelas? Mamita Mamá Mamá ¿Miscelas? Mamá ¿Miscelas? Mamá ¿Entra, ponce? Miscelas Mamá Miscelas Mamá Miscelas Miscelas ¿Ya está volviendo ya? ¿Quién no se va a asustar? Un ratito para otro ¿Quién no se va a asustar? ¿No se va? ¿No se va a asustar? ¿No se va a asustar? ¿Quién no 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 se va a asustar? Lo bueno que tienen listo ustedes El alcohol Si yo con la nena Si pues porque Hay veces que ella también está enferma y todo Si La lisa Saber como estar ella también porque ayer está Y va a llorar ella también La lástima de verlo Lo bueno que don Eduardo pues se mejoró más Si Ya doña Estela ya no llore porque Eso de estar llorando pues Como que se le Se le deprime más el corazón Se pone más Más sentimental Y ya no resiste uno se desmaya pues La lisa lo iba a acompañar Oiga ya Pero Él Oiga ya no Que no Que ella se sentía bien Para irse del coche Si pues Como ella se juntan con Con otro don Y se van los dos juntos Se van los dos juntos pues Ajá Y como ella dice que la camioneta Casi a la puerta de la clínica Lo dejo Cerca lo dejo Y dijo que no No tuvieron pena que Nadie se fuera con él Que él se podía ir solo Lo bueno que media vez monta camioneta Y una vez queda hasta el lugar donde él va Solo de aquí sale para San Lorenzo Ajá Ya de ahí para allá pues Y el señor de donde Donde es el otro que Se juntan Aquí por donde María Ajá O sea que se van los dos juntos Y aquí para allá también Ajá Aquí sí afecta Pero Y el dinero El pasaje De esos tres días Y como él pues Solo trabaja aquí En su mirtita Y todo Así que gracias a Dios Pues ahí están trabajando Las tres pues Y con eso pues Ya salen adelante también Ellas Relate Relate Ya no va a llorar Porque cuando llores Se pone más Más débil Relate Relate Ya no vaya a llorar Porque Y ese se le va Se le va Se va a volver a desmayar Otra vez Porque Eso es como susto Susto Como que se le nublea Las vistas Uno cuando se desmaya Se le nublea Las vistas Y como que Ahí sí que Lo preocupan A uno Pero Así es pues Y sí que Con que vuelva Todavía Eso es suficiente Porque A veces Uno se desmaya Y una vez Y ya no Ya no vuelve No se preocupen Estela Ya ha venido Don Eduardo Y él lo va a ver Así pues También va a sentir Algo como que Tristeza Él Al ver a su esposa También así En esas Condiciones Si Es que Media vez Uno mira a su pareja Que está contento Pues uno también Y si La mujer Está triste Y uno llega Y está triste Pues hasta Hasta al hombre También le pasa La tristeza Ahí sí que Que la felicidad Tiene que ser Para los dos Y así como Don Eduardo Pues ayer Pues estaba Él también Así Y gracias a Dios Se alivianó Más allá En el sanatorio Porque Ahí sí que Lo entraron De emergencia De una vez Sí de emergencia Pues porque No se podría Más esperar Porque Iba Gravísimo Don Eduardo Lo bueno Que no lo dejaron Internado A Baña Estela Porque Le tocaba Su Ajá Dijo La señora Que no se podía Crear Que su Tartamento Era importante Que se le hiciera Porque era su Día que le iba a tocar Solo dijo Que no iban a tener Como Tres horas A día de Sí pues Sí porque Él su Tratamiento Pues está Allá En Siquinalay Y si lo tratan Ahí en el sanatorio Pues Era necesario Que se fuera hoy Porque si no Le hubiera tocado Ir hoy Se hubiera quedado Una su noche Ahí Sí porque tenía Un poco de agua En los pulmones Sí pues Y él no puede Tomar su vaso De agua pura De un solo Porque Un poquito Nada más Por eso yo Así Si le doy comida Le doy algo Yo Le doy así Con medida Y él Se le queda Viendo El día Porque Me está Dando Un poquito Pero yo Le digo Que Si uno Le da Bastante Él se lo toma Se lo toma Pues Mejor quédale Con medida A las cosas De un solo Gracias.